Bueno, prácticamente para nosotros es de esperar que esta reacción del gobierno de hacer una oferta miserable para los trabajadores de la salud, para todos los trabajadores de la salud pública. ¿Miserable por qué? Porque lamentablemente estos últimos cuatro años ha sido miseria lo que se ha dado como recomposición salarial. Hoy en el día encontramos que el sistema de salud pública está desabastecido, no tiene recurso humano que pueda cubrir los centros asistenciales en todas las provincias, ni siquiera en estos hospitales centrales, en el hospital de niños, en el hospital de San Juan, no hay quienes cubran por el lamentable salario que está pagando al trabajador. Entonces después viene el pueblo a decir y a presionarnos para que lo atendamos. Lamentablemente hacen política con salud pública y lamentablemente no invierten en la salud pública como corresponde, porque quien atiende en la salud pública es un equipo de recursos humanos muy preparado, muy capacitado y específicamente para esto. Pero si lo hubiera interesado hubieran hecho una muy buena oferta y hoy en el día ni siquiera estamos, hubiéramos aceptado anoche. Lamentablemente no se puede aceptar porque es miserable. Queremos una buena oferta y está previsto que el martes 9 de la mañana empieza la asamblea acá, si es que el lunes el gobierno no hace una buena oferta y vamos a ir a medidas durísimas, durísimas van a ser. Bueno, a ustedes les ofrecen el 25%, ¿qué es lo que piden ustedes? Nosotros pedimos el 40%. De ese 40% queremos escuchar muy buena oferta. Ese 25% que ofrecen en dos pagos y recién termina de cobrarlo uno recién en julio, va a ser, es miserable. Lamentablemente así no puede conseguir ni siquiera que un médico cubra las postas ni mucho menos trabaje acá en el hospital porque ya se están, más de un servicio está sufriendo de que no tiene quien atienda. Bueno, entonces es lunes, nueva reunión con el gobierno, martes asamblea y posibles medidas el miércoles según la respuesta que obtengo. Así es, seguramente ya esa asamblea va a determinar todos los pasos a seguir y está previsto que se vienen medidas muy duras tanto en los paros como también en la calle.